Hola viajeros, soy Jonas de Cananga y hoy os voy a presentar nuestra ruta Okabango clásica de 24 días. Es un viaje muy emocionante en el cual vamos a visitar un poquito de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, después volaremos a Namibia, que lo recorreremos casi todo, la parte más importante de Botsuana con el delta del Okabango y acabamos en las maravillosas Cataratas Victoria. Este es uno de nuestros viajes originales, llevamos organizándolo desde hace más de 30 años y aunque este año tenemos una gran novedad que os explicaré, siempre se mantiene un poquito las bases, ya que es uno de los viajes más variados que puedes realizar en toda África. Es un viaje que puedes encontrar desde fauna, etnias, paisajes y todos muy diferentes. Por ejemplo, podéis encontrar una ciudad colonial como sería Svakumun o etnias tradicionales como podrían ser los jimbas o los bosquímanos o una ciudad bastante moderna pero a la vez muy chula como podría ser Ciudad del Cabo. Hablando de Ciudad del Cabo, pues tenemos también la parte de fauna marina, podemos ver pingüinos, podemos ver tiburones y todo muy contrastado pues con la fauna terrestre de muy buenos parques nacionales como podrían ser el Parque Nacional de Tosha o el Parque Nacional de Chove. ¿Y qué decir de los paisajes? Vamos a encontrar los más variados de África, desde uno de los desiertos más antiguos del mundo como sería el desierto de Namib hasta el delta del Okabango, una zona con muchísima agua o grandes atractivos como las Cataratas Victoria. De verdad es un viaje espectacular y muy variado como no hay igual ni en nuestro catálogo ni en todo el mundo. Como os decía, tenemos una gran novedad este año y es que hemos añadido un poquito más de fauna. En la franja de Capribi, que es una pequeña franjita que tenemos aquí arriba, es una zona de Namibia que se adentra entre Angola y Botsuana, está el Parque Nacional de Encasarupara y es la gran novedad de este año. Después de varios viajes de prospección a la zona hemos visto que es un parque nacional muy poco explotado pero que a la vez tiene una gran variedad de fauna y unos paisajes increíbles. Es por ello que hemos decidido invertir y hemos montado nuestro propio campo monumento. Así que vais a poder disfrutar casi casi en exclusiva en una de las zonas más exclusivas y más bonitas de África. Y aunque os voy a explicar en detalle un poquito todo lo que visitamos en la zona, sí que es cierto que he intentado resumir para que no se haga demasiado largo. Ahora, sobre este mapa os voy a explicar un poquito los diferentes atractivos que vamos a encontrar en este viaje. El vuelo lo hacemos con Turkish Airlines, es decir, volamos desde España a Estambul y de Estambul llegaremos a Ciudad del Cabo, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un muy buen hotel y además incluimos una actividad espectacular que es intentar ver a los tiburones. Como habéis podido oír he dicho intentar ver a los tiburones y no he hablado nunca de tiburones blancos. ¿Por qué? Hace unos años era una visita asegurada, cuando salías al mar encontraba siempre a los tiburones blancos. Hoy en día es más difícil un poco el cambio climático y unas orcas que han venido a vivir a la zona hacen que los tiburones sean más difíciles de ver. Esto me gusta puntualizarlo bastante para bajar las expectativas. Pero bueno, cuando no aparece el tiburón blanco es muy común que aparezca el tiburón cobre, así que os podréis meter en la jaula y disfrutar también de estos animales marinos. Y siempre pues queda la posibilidad de poder ver a los tiburones blancos, que es una especie espectacular. Si no os majestáis en la jaula seguro que no los veis. Así, si vamos, pues siempre tenemos alguna muy buena posibilidad. Después de dos días, como os decía, en Ciudad del Cabo, en un muy buen hotel, vamos a coger un bolo interno que nos va a llevar hasta Windo, que es la capital de Namibia, y la tenemos aquí, donde nos va a estar esperando nuestro guía canal, que es el guía que os va a acompañar durante todo el viaje. En Ciudad del Cabo, no os lo he comentado, pero tenéis un guía de habla castellana que os va a acompañar, os va a recoger en el aeropuerto, llevaros, hacernos una introducción a la ciudad y este año, como novedad, haremos un pequeño tour para que podáis conocer la ciudad a vuestra llegar. Pues bueno, en Windo, os va a estar esperando nuestro guía. Os recogerá con el camión, que después os voy a enseñar unas fotos y nos llevará a un hotel. Tenemos un cuatro estrellas que están muy bien. Y ya, al día siguiente, vamos a ir a uno de los grandes atractivos de viaje, que tenemos aquí abajo, que es el desierto del Namib, uno de los más antiguos del mundo. Aquí no solo entraremos en 4x4 al desierto, sino que lo vamos a sobrevolar también en avioneta. Es todo un espectáculo de la naturaleza y un recuerdo que sin duda viviréis y disfrutaréis. Ya desde aquí vamos a subir hacia el norte, que tenemos Svacum, la ciudad colonial de origen alemán que os comentaba. Y un poquito más al norte tenemos la reserva de focas de Cape Cross, la más grande de África. Como os decía, en este viaje no solo tenemos muy buena fauna terrestre, sino también muy buena fauna marina. Y ya desde aquí iremos al interior, hacia Spitzcopio, unas montañas graníticas preciosas que eran además un antiguo santuario bosquímano. Y hacia el norte llegamos a la zona del Damaraland, que la tenéis aquí. Aquí vamos a hacer dos actividades. Por un lado visitaremos Tiffelfontaine, que es patrimonio de la UNESCO, uno de los conjuntos de grados rupestres bosquímanos más importantes del mundo. Y también tenemos un lodge alucinante de wilderness safaris, donde pasaremos dos noches y con ellos iremos a explorar en 4x4 para intentar encontrar los elefantes del desierto, una especie única de esta zona. Un poquito más al norte, en la zona de Upubo, vamos a encontrar las etnias Himba. Antes subíamos a las cataratas Epupa, pero realmente nos hemos dado cuenta que este ya es un viaje bastante largo, muchos kilómetros, y en esta zona donde nos vamos a quedar todavía hay etnias muy auténticas Himba. Nos perdemos las cataratas, pero a cambio hemos podido añadir todo el parque de Encasarupara, que después os comentaré. La duda merece un montón la pena. Y bueno, el siguiente punto ya es un punto de los fuertes del viaje también, que es el Parque Nacional de Tosha. Lo tenemos aquí. Es uno de los grandes parques de África. Entraremos por la zona oeste y saldremos por el este. Vamos a pasar dos días completos de safari explorando este interesante parque nacional. Y ya desde aquí seguimos hacia el este y nos vamos a la zona de Ñaeñae, que está aquí, donde vamos a contactar con la segunda etnia importante que vamos a encontrar en este viaje, que son los bosquímanos. A diferencia de los Himba, los bosquímanos son cazadores recolectadores. Es una cultura y una gente totalmente diferente. Y bueno, ya cruzamos la frontera con Bochuana, dejamos atrás las zonas más áridas, más secas, y entramos en el delta del Okabango, otro de los grandes puntos del viaje. Es el delta interior más grande del mundo. Realmente es un espectáculo de la naturaleza. Y lo que vamos a hacer va a ser recorrer en lancha y en las canonas tradicionales, que se llaman los Mokons. Más tarde os daré unos detalles. Volvemos a entrar en Namibia. Y aquí tenemos lo que os comentaba, la franja de Caprivi. Aquí vamos a visitar el parque nacional de Mudumu, donde vamos a hacer un interesante safari en barca. Y después ya iremos hacia en Casa Rupara, que es un poquito la joya de esta zona, donde vamos a pasar dos noches en el Kananga Eco Tented Camp. Son unas tiendas ya montadas enormes, con baños, camas completas, bueno, con todas las comunidades, una zona súper exclusiva y en uno de los parques nacionales más inexplorados de África. Además, este año tenemos una nueva novedad. Después de en Casa Rupara, vamos a hacer una navegación súper exclusiva, en la cual vamos a llegar hasta el río Chove, siguiendo Tambezi, en barca. Con lo cual vamos a ser la primera empresa que se planta en Casane, que es un poco las puertas del parque nacional de Chove, en barca. Es un recorrido muy interesante y muy diferente. Y bueno, pues como os decía, llegamos al parque nacional de Chove, que tenemos justo aquí, otro de los grandes parques nacionales de África. Chove cuenta con alguna de las manas más grandes de elefantes de toda África. Aquí vamos a tener un muy buen alojamiento, un lodge, y vamos a hacer dos actividades, un safari en 4x4 por la ribera del río y otro safari en barca. Como veis, esta última parte del viaje está muy ligada al agua, a los ríos. Al final son la fuente de vida de África y donde vamos a encontrar más animales concentrados. Y bueno, ya está cerca el final de viaje. Vamos a cruzar la frontera y llegamos a Zimbabue, a las Cataratas Victoria, uno de los atractivos singulares más espectaculares de la naturaleza que podemos encontrar en África. Cataratas Victoria, además, tenemos un muy buen hotel, el Victoria Falls Hotel, 5 estrellas. Y bueno, pues no solo tenemos la visita a las cataratas, que la haréis a vuestro aire, el mercado local, el mercado de arte, sino que tenemos dos actividades muy exclusivas incluidas. Por un lado, vamos a sobrevolar las cataratas en helicóptero. Y por otro lado, podéis elegir entre dos actividades. O bajar a los pies de las cataratas y acoger un jet boat, que es una barca rápida que hace unos rápidos y te acerca a los pies de las cataratas, o hacer un crucero más tranquilito, con barra libre, con la puesta de sol, por la parte alta de las cataratas. Y bueno, después de estos días tan emocionantes, tan intereses, se acerca el final del viaje. Desde Cataratas Victoria volaremos a Johannesburgo, que lo tenemos aquí. Hacemos una parada y acogeremos nuestros vuelos de regreso, que también son con Turkish Airlines. Es decir, haremos Johannesburgo-Estambul y a Istambul volaremos a nuestras ciudades de origen, ya sea Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Málaga. Nuestro primer contacto con África será en Ciudad del Cabo, una de las ciudades más bonitas del mundo. Aquí, tras aterrizar, os recogeré un guía local, que os hará un trayecto para conocer un poquito los principales atractivos de la ciudad. Ciudad del Cabo fue una de las primeras ciudades desde las que se colonizó toda África Austral. Hasta los africanos, luego llegaron los holandeses, después los británicos. Es decir, tiene muchísimas influencias. Es una ciudad, además, muy abierta al mar y a las montañas que tiene detrás. Sin duda, es uno de los grandes atractivos de nuestro viaje. En Ciudad del Cabo tenemos el Table Bay 5 estrellas. Es uno de los mejores hoteles de la ciudad. Además, está situado en el Waterfront, una zona que podréis visitar tranquilamente con restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera. Como podéis ver, todo lo que son las habitaciones del hotel son espectaculares. Y bueno, esta foto es del Waterfront. Es, como os decía, donde está situado nuestro hotel. Es el punto ideal para visitar la ciudad, para hacer alguna de las visitas que queráis hacer por vuestra cuenta. Tenemos el Waterfront, se puede ir a Table Mountain, bueno, hay muchísimas cosas para hacer. Pero sin duda, la estrella de la ruta será intentar ver a los tiburones blancos. Saldremos muy muy pronto por la mañana. Desde Ciudad del Cabo hasta Gansbella hay unos 100 kilómetros. Así que hay que madrugar muchísimo porque depende un poquito de las mareas, pues para que podamos salir a una hora u otra. Y bueno, cuando lleguemos al punto que la tripulación lo considera adecuada, ponen una jaula en el agua. Como podéis ver, no se llevan bombonas, se hace todo al pulmón libre, está adecuada para todos los públicos e intentamos atraer a los tiburones. Si tenemos mucha suerte, llegará a los tiburones blancos. Pero si no, también podremos ver el tiburón cobre u otras especies marinas. Después de nuestra estancia en Ciudad del Cabo, volaremos a Window. Realmente no es una ciudad interesante en la que merezca la pena pasar mucho tiempo. Llegamos más o menos a media mañana y tenéis la tarde libre para visitar Independence Avenue, que es donde está ubicado nuestro hotel, que es este de aquí, el Habani, cuatro estrellas. Como os decía, no es una ciudad de las más interesantes que merezca la pena pasar mucho tiempo. Es por ello que la utilizamos para dormir y al día siguiente ya empezamos nuestra ruta. Para movernos por los difíciles y complicados trayectos en Namibia, vamos a utilizar nuestros camiones. Estos camiones son vehículos muy bien adaptados para el tipo de terreno. Tienen confort por dentro, luego os enseñaré una foto, tienen ventanas que se hablen, con lo cual, pues si quieres hacer fotos no estás tan aislado como en Autocar y además, pues tienen gran autonomía, capacidad de carga y se pueden mover por diferentes terrenos. Es sin duda uno de los grandes vehículos y uno de los grandes atractivos para poder realizar el viaje. Además de nuestro guía que os va a acompañar durante todo el viaje, es un guía de habla castellana, os recoge en Windows porque siempre está unos días preparándolo todo allí, pues con vosotros irá, pues obviamente, el conductor del vehículo y un cocinero. Después os explicaré un poquito más sobre las comidas en ruta. Bueno, aquí podéis ver unas imágenes. Como podéis ver, la distribución de los vehículos es muy diferente a los que hayáis hecho un viaje con nosotros por Kennedy de Tanzania. Pensad que aquí el clima es muy diferente al de Kennedy de Tanzania. Aprovecho para comentarlo un poquito. Lo que vais a encontrar en la ruta de Locamango es, generalmente, a partir de julio, agosto, incluso en septiembre, los días suelen ser templados. Conforme va avanzando la temporada se hacen un poquito más cálidos, pero las noches, a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, puede hacer frío. Es por ello que un vehículo abierto, encima en el cual vamos a circular por carreteras con bastante polvo durante bastante tiempo, no sería adecuado. Aquí los vehículos, como podéis ver en estas imágenes, son cerrados, pero tienen ventanas que se abren. Es decir, si alguna vez queréis hacer alguna foto, respirar el aire cuando ya haga más calor, etcétera, etcétera, se van a poder abrir sin problema. Los vehículos, además, cuentan con todas las comunidades. Llevamos una nevera para poder llevar toda la comida que necesitamos, llevamos todo el material de cocina y los respaldos de los vehículos son anchos. Todos cuentan con asiento, con cinturón de seguridad, perdón. Además de nuestro guía y el conductor, nos va a acompañar un cocinero y un ayudante de campamento. Ellos se van a encargar de preparar todas las comidas que no hagamos en los alojamientos. ¿Y cómo suelen ser las comidas durante el viaje? Pues pensad, desayunos fuertes, a veces café, leche, yogur, bacon, huevos, un poco más internacional. Las comidas suelen ser en ruta, como podéis ver en esta foto, pues algún tipo de pan, sándwiches y ensaladas. Pensad que no podemos parar demasiado tiempo a cocinar. Y las cenas, pues otra vez, normalmente se hacen en los lodges, pero muchas veces cocina nuestro equipo también, pues suelen ser otra vez platos fuertes. Pues pueden hacer sopas, algún tipo de puré, carne, pollo, pescado, pasta, dependiendo un poquito de la disponibilidad. Pero bueno, los que os puedo asegurar es que casi todos nuestros viajeros nos dicen que han comido tan bien con nuestros cocineros en ruta como en el mejor de los lodges del viaje. Y bueno, tras el día en Windop, que os comentaba después de toda la explicación de los camiones, ya ponemos rumbo sur hacia el desierto del Namib, uno de los más antiguos del mundo. Podéis ver en esta foto y es muy real. Las carreteras en Namibia son largas. Este es un viaje que tenéis que hacer bastantes kilómetros. Debes ir preparados para ello. Porque Namibia, pensad que es un país bastante grande, hace como dos veces España, pero pensad que está muy despoblado. Solo tiene tres millones de habitantes. Es una barbaridad. Es, creo, el segundo país con menos densidad de población de todo el mundo. Y bueno, pues carreteras que se pierden en el horizonte, pero a la vez grandes paisajes. Y como os decía, vamos rumbo sur hacia el desierto del Namibia. En el desierto, nada más llegar, vamos a hacer una de las actividades que tenéis incluidas más espectaculares de viaje. Lo vamos a sobrevolar en avioneta. Son avionetas de cinco plazas. Cada viajero tiene sus propias ventanas. Y durante 45 minutos vamos a sobrevolar todos los atractivos de este desierto. Como podéis ver, pues tenéis las grandes dunas y los salares que podéis ver abajo. Lo bonito de este vuelo es que os va a dar una visión general del desierto súper espectacular y que vamos a complementar al día siguiente con una entrada al desierto en 4x4 para explorar desde tierra todo su secreto. En esta zona, además, nos vamos a alojar en un alojamiento espectacular, el Sosos Blade Lodge. Está a las puertas del desierto. Es la ubicación ideal para descubrirlo paso a paso. Pero además cuenta con todas las comodidades. Las habitaciones son amplias, cómodas, con baño, tiene piscina, tiene restaurante. Va a ser, como decía, un lugar de lujo y espectacular, situado además en un entorno privilegiado. Y bueno, al día siguiente, muy prontito por la mañana, vamos a entrar en el desierto de Namib, uno de los más antiguos del mundo. Veremos las formaciones de dunas de hasta 300 metros de altura, alguna de las más altas del mundo. Y paso a paso, con guías especialistas, vamos a descubrir todos los secretos del desierto. Desde las dunas, como os decía, alguna de las más altas del mundo, hasta los blades, que son esta especie de lagos blancos que podéis ver al fondo, donde están los oryx, que se crean por la evaporación de la poca agua que cae aquí. Y como no, entraremos pues en el Sosusle, que es el más famoso de todos estos salares que hay en el desierto. Es espectacular. Era un antiguo lago que se secó. Pensad que aquí, cuando llueve, las dunas dirigen el agua hasta ciertas zonas, donde se crean lagos. En estos lagos, y una vez se cierra el camino del agua y deja de llover, pues estos lagos crean vida, pero se van secando muy poco a poco. Entonces crea este paisaje tan espectacular. Yo siempre lo comparo con un cuadro de Dalí. Podéis ver el azul brillante al fondo en el cielo, las dunas rojas, el salar blanco, los árboles muertos. Es realmente uno de los sitios más bonitos del mundo. Y después de visitar el desierto del Namib, ponemos rumbo hacia el norte, hacia la ciudad costera de Svakum. Es una de las ciudades más importantes de Namibia. Es la segunda en población. Es además un centro de vacaciones que utiliza mucho la gente local de Windo cuando llega su verano. Como podéis ver, todo el paisaje de Namibia es muy extremo. Lo que tenéis al sur de la ciudad es el desierto del Namib y al norte la costa de los esqueletos. Svakum cuenta con muy buenos restaurantes y un rico patrimonio arquitectónico. Pensad que fue colonia holandesa durante más de 30 años y esto se nota muchísimo en la arquitectura. De hecho, nuestro hotel, que es el Svakumun Hotel, tenéis aquí una foto, es la antigua estación de ferrocarril. Y no solo cuenta con todas las comunidades. Es un edificio histórico dentro de la ciudad. Y bueno, como os decía, además no solo es un edificio histórico, sino que las habitaciones son increíbles. Es un lugar muy buen dedicado con toda la comodidad para descansar y poner rumbo al siguiente punto del viaje. Bueno, tras descansar en Svakumun ponemos rumbo al norte. Vamos a visitar lo que es la costa de los esqueletos. Aunque no entramos en el Parque Nacional, sí que todo el ecosistema es igual. Aquí al fondo podéis ver los restos de un antiguo naufragio. Estos grandes barcos embarrancados en la arena que muchas veces la gente tiene en su imaginario, realmente ya no se ven. Las condiciones de navegación han mejorado muchísimo. Entonces, la costa de los esqueletos, que son unas grandes playas infinitas que se pierden en el horizonte, donde podemos encontrar alguna foca, podemos encontrar algún resto de pequeños naufragios, pero los cuales quedan cuatro hierros y cuatro maderas. Realmente este barco que podéis ver al fondo es uno de los últimos que quedan y está fuera del parque. Entonces, cuando vayamos de camino a la costa, a Cape Cross, que es la reserva de focas más grande de África, lo podremos visitar. Y bueno, tras visitar el naufragio llegamos a Cape Cross, la reserva de focas más grande de África. Bueno, digo focas y realmente son leones marinos, son diferentes, allí os lo explicarán. Y bueno, hay 10.000 focas, están siempre aquí, las vais a poder ver, depende de la época del año, tienen sus crías, están los machos peleándose, interactuando. Hay unas pequeñas barreras, pero las tenéis las focas a una distancia cortísima, a menos de metros. Es una de las colonias, como os decía, más grande del mundo y es espectacular de ver. Y bueno, después de esta fauna marina tan espectacular, llegamos a Spitzkope, un antiguo santuario bosquimano. Realmente son unas montañas de granito rojo en medio de una llanura en Namibia, le llaman el Matterhorn de África. Y bueno, pues la puesta de sol aquí es espectacular, tiene unos paisajes preciosos. Y esta noche, además, es muy especial. Spitzkope, como os decía, es un antiguo santuario bosquimano. Las pinturas rupestres por eso están bastante degradadas, haremos una pequeña caminata. Pero lo muy bonito esta noche es que en una cueva vamos a montar unos camastros, como podéis ver aquí. Y bueno, pues vamos a dormir un poquito al estilo bosquimano. Aquellos viajeros que quieran más intimidad no hay ningún problema. En la puerta de la cueva vamos a montar unas tiendas de campaña también con los camastros. Bueno, es una noche, quizá es la más incómoda del viaje, ya que hay una letrina, no hay ducha, pero realmente creemos que merece la pena. General, en todo el viaje, pues las puestas de sol, los amanecer a las noches son espectaculares. Pero en Spitzkope, como hay tan poquita contaminación lumínica, vais a poder disfrutar de uno de los cielos estrellados más bonitos de África. Sin duda es una noche que quizá no os queréis dormir, pero que merece un montón la pena. Y bueno, después de Spitzkope ponemos rumbo hacia el norte de Namibia, la zona de Damaralan. Es una zona muy agreste. Aquí vamos a poder visitar lo primero los grabados rupestres de Tifelfontaine. Son patrimonio de la UNESCO. Es uno de los patrimonios que visitamos en el viaje, además de las cataratas Victoria, el desierto del Namib o el delta de Locaban. Y bueno, pues son grabados rupestres en los cuales los bosquímanos un poco explicaban cómo veían el mundo, pues las diferentes formas de los animales, sus pisadas, etcétera, etcétera. Es una visita muy espectacular en un lugar muy bonito. Después de visitar Spitzkope vamos a ir hasta nuestro alojamiento, el Doronahuas de Wilderness Afaris. Es una empresa de alojamiento que tiene unos lodges espectaculares, muy bonitos. Están además muy integrados en el medio. Estamos en el Damaralan, una de las zonas más agrestes de Namibia. Y si ya tener aquí una ducha es casi un lujo, os puedo decir que los alojamientos están entre los más bonitos que he visitado en África. Además de las habitaciones están decoradas con un gusto espectacular. Las camas que podéis ver aquí se pueden sacar ya que tienen ruedas y podéis hacer una noche bajo la luz de las estrellas. Como os decía, son alojamientos que tienen hasta el último detalle y nos van a hacer disfrutar de nuestra estancia en esta zona tan agresta de Namibia. Otro de los atractivos del Damaralan son los elefantes del desierto. Es una especie única en África, ya que se han acostumbrado a vivir con muy poquita agua. Además, su gran memoria y olfato hace que caben pozos de agua que después el resto de animales utilizan para beber. Haremos un safari en exclusiva para buscar a estos elefantes, que se encuentran entre las poblaciones más extrañas de elefantes de todo el mundo. Y después de estos días tan espectaculares en el Damaralan podemos rumbo hacia el norte, hacia Upubo. Aquí vamos a encontrar, muy cerquita de Upubo, algunas de las familias de Gimba más auténticas de Namibia. Con un guía local que nos llevará hasta sus poblados, vamos a descubrir su cultura y sus tradiciones. Los Gimbas son seminómadas. Hoy en día viven de la ganadería, pero siguen manteniendo su cultura muy muy viva y sus tradiciones. Por ejemplo, las mujeres se van untando un barro en la piel o cada peinado tiene un significado en el estadio de la vida de estas mujeres. Como os decía, es una visita muy interesante a nivel etnológico, ya que los Gimbas siguen viviendo de manera tradicional. Son ganaderos. Es por ello que normalmente en los poblados vamos a encontrar más mujeres, más niños, más gente mayor, ya que la gente joven está con sus rebaños, que suelen ser de cabras y vacas, pastoreando por la zona. Y después de visitar a los Gimbas vamos a entrar en el Parque Nacional de Tosha. Es sin duda otro de los grandes, entre los muchos, siempre digo que todos los atractivos son grandes y es verdad, en esta ruta todos los atractivos son enormes. Vamos a entrar en el Parque Nacional de Tosha, el mejor parque nacional de Namibia. Tosha, la característica del parque son estas pozas de agua, como podéis ver en las fotos. Son de las pocas zonas, ya que es un parque semiárido en la cual se puede encontrar agua y esto hace que todos los animales se concentren en sus orillas para beber. Las pozas de agua van a ser lo que nos guía un poquito en nuestra visita al parque, ya que vamos a ir de una a otra en busca de todos los animales que ahí podemos encontrar. Tosha es hogar de cuatro de los cinco grandes. Tenemos el elefante, tenemos el leopardo, tenemos el gueparde, tenemos el león. No tenemos búfalos, ya que son animales que necesitan mucha agua. Aparte de esto, en el parque tampoco hay ni búfalos, ni monos, ya que son animales que necesitan mucha vegetación, muchos árboles y mucha agua, disculpadme, pero por el resto es un parque espectacular en el cual vais a poder ver toda la fauna africana. Vamos a recorrer el parque en nuestro camión. Las ventanas del camión se abren completamente, con lo cual la visibilidad va a ser muy buena, ya que es un vehículo alto. Eso nos da una vista desde las alturas privilegiadas sobre el parque nacional. Aquí podéis ver, por ejemplo, gepardos o rinocerontes, que es una especie que en otras zonas de África son muy difíciles de ver. Y Tosha tiene una magnífica población, tanto del rinoceronte negro como del rinoceronte blanco. Además de ello, pues los leones, elefantes, jirafas, disculpadme, toda la fauna africana que todo el mundo quiere ver cuando visita un parque nacional en África. La mayor parte de nuestros grupos se van a alojar en Etosha Safari Lodge. Si no es en este, va a ser en uno muy similar. Estos lodges están situados a las puertas del parque. Dentro hay muy poquito alojamiento, pero sin duda son el alojamiento ideal para poder explorar. Muy prontito por la mañana saldremos en safari en nuestro vehículo, comeremos dentro del parque y a última hora de la tarde volveremos a salir. Los lodges, un poquito como el desierto de Namib o muchos otros que vamos a tener durante este viaje, cuentan con todas las comunidades. Además, están muy bien decorados con un ambiente africano espectacular. En estos lodges, además, pues haremos normalmente el desayuno y la cena. Y para los días durante el recorrido por el parque vamos a hacer un picnic para poder aprovechar mejor estas jornadas. Y bueno, después de dos días completos de safari vamos a ir hacia la población de Tumef. Haremos un pequeño safari por la mañana en el Parque Nacional de Tosha y ya ponemos rumbo a esta ciudad en el centro de Namibia. Es un punto de parada ideal, ya que nos está en una zona de transición entre el Parque Nacional de Tosha y nuestro gran atractivo siguiente, que son los bosquímanos y el delta de Locabango. En Tumef podemos encontrar, y lo visitaremos, el trozo de metal, bueno, el meteorito de metal más grande que se ha encortado sobre la superficie terrestre. En Tumef vamos a tener un hotel muy cómodo. Realmente no es tan lujoso como los que hemos tenido, por ejemplo, en el desierto del Namib, o los de Wilderness, o en el mismo que venimos de Tosha. Es un hotel más de ciudad, pero muy cómodo y bien situado. Y ya ponemos rumbo hacia el siguiente punto, que es la Reserva Eña Eñae. Pero no es una reserva de fauna, es una zona que han creado para proteger un poco las últimas comunidades de bosquímanos que quedan en Tosha. Y en esta zona contactaremos con los bosquímanos. Así como os comentaba que los jimbas son, perdónadme, son ganaderos y bien a la manera tradicional, un poco las etnias ganaderas en África son las que tienen más poder adquisitivo, los bosquímanos eran cazadores-recolectores. Y hoy en día lo tienen muy complicado. Cada vez les han reducido más sus zonas de rastreo, de caza. Entonces, bueno, pues hemos decidido venir a Eña Eñae porque es una zona donde lo tienen, pues intentan proteger más su cultura, sus tradiciones. Aunque lo que vamos a ver es una representación de cómo vivían y cómo cazaban. También más adelante, pues veremos un pueblo de cómo viven hoy en día, para que podáis hacer la comparación. Dicen que es la gente que ha estado más cerca de cómo se vivía en la época, en la prehistoria, cuando éramos todos cazadores-recolectores. Y bueno, lo que nos están enseñando es un poco cómo vivían sus padres. No queda tan lejos. Aunque hoy en día, pues ya, como os decía, es complicado. Bueno, es muy interesante pues ver cómo se han adaptado al medio. Cómo pueden hacer fuego sin ningún tipo de herramientas, sin mecheros, ni nada. Cómo pueden cazar, cómo crean trampas, cómo sacan agua. Realmente están muy habituados en vivir en zonas, pues, muy agrestes, donde todos nosotros, pues, casi ni podríamos prosperar, ¿no? Es realmente, pues, una explicación de cómo se ha vivido tradicionalmente, que a mí me parece súper interesante. Y bueno, después de las tierras áridas de Namibia, de Berfauna, de Berenias, pasamos a Botsuana y entramos en el delta de Locabango, una de las zonas húmedas más grandes del mundo. Es el dente interior más grande del mundo. Un paisaje espectacular. Aquí nos vamos a alojar en un karanga tentet camp. Este es sencillito. Son unas pequeñas tiendas con baño compartido y camitas dentro. Aquí podéis ver cómo son las tiendas por dentro. Como os decía, son muy sencillas, pero están en pleno delta de Locabango, una de las zonas más maravillosas del mundo. Para explorar el delta, primero entraremos en lanchas rápidas, ya que esta zona estamos dentro de una gran laguna y el delta, pues, se va abriendo en canales cada vez más estrechos. Primero, como os decía, entraremos en el delta en lanchas rápidas. Con suerte, pues, podremos ver algún cocodrilo manteniendo la distancia, algún hipopótamo. Estamos en una zona de plena naturaleza. Y cuando ya no hay profundidad, cogeremos los mocoros, que son las embarcaciones tradicionales con las cuales la gente que vive en el delta se ha movido durante toda su vida. Y, bueno, en Mocoro, pues, vamos a explorar este laberinto de islas, pantanos, aunque no se imaginéis, son aguas sucias, son aguas muy claras. Podemos encontrar plantas de papiro, podemos encontrar nemunfares. Es una zona espectacular, una naturaleza vibrante, muy verde, muy contrastada con todo lo que hemos visto hasta ahora. Y, además, aquí, pues, vamos a poder ver algo de fauna. Pensad que el delta es muy grande y por el tipo de ecosistema, con los papiros tan altos, muchas veces cuesta ver a los animales. Además, si nos oyen, enseguida se van a marchar. Pero, bueno, no os preocupéis porque después del delta vamos a explorar el pasque de Encasarupara, que os comentaba, que va a ser espectacular a nivel de fauna. Y, bueno, pues, volvemos a cruzar. Entonces, estábamos en Botsuana, pero volvemos a cruzar la frontera con Namibia. Aquí hacemos los trámites de frontera y vamos a llegar a la franja de Capribe, que es la franja que os comentaba, que entra entre el norte de Botsuana y el sur de Angola, de Namibia, pues, se adentra hacia el interior. En esta zona, pues, vamos a tener el parque, que os decía, Encasarupara, pero también vamos a visitar el parque de Murumu, que está justo de camino antes de llegar a Encasarupara. Aquí lo que vamos a hacer es una navegación en barca por el río. Y, bueno, pues, como os decía, toda esta parte última del viaje está muy ligada a los ríos porque es donde se concentran los animales. Aquí podéis ver un águila pescadora. Vamos a poder ver multitud de elefantes. Es, bueno, una navegación espectacular. Y desde aquí por tierra, pues, vamos a llegar al parque de Encasarupara. Aquí hemos montado un ecotentetcamp. Como podéis ver, pues, son estas camas grandes. Dentro tienen baños privados. Es espectacular. Tienen incluso una pequeña y tapicina. Y, bueno, pues, aquí vamos a tener un tentetcamp precioso. Como podéis ver, las camas están muy bien montadas. Está, pues, dentro del parque, todo súper bien integrado. Es espectacular. Y, bueno, pues, las actividades que tenemos previstas en el parque, aunque puede variar el orden, depende un poquito de los grupos, son más o menos las mismas para todos. A primera de la mañana vamos a hacer un safari a pie. El hecho de ir caminando por los parques de África es espectacular. Muchas veces los animales nos oyen y se van. Vamos a llevar también guías especialistas que nos van a decir qué hacer en cada momento. Pero podemos ver las huellas de los animales, podemos ver sus madrigueras, nos van a explicar sobre plantas tradicionales, sobre las defecaciones, que, por ejemplo, las hienas son completamente blancas porque tienen un montón de calcio. Vais a poder aprender un montón. Y, como os decía, el hecho de ir a pie por la sabana le da todo un aire súper espectacular. Además de eso, hemos puesto un vuelo en helicóptero. Estos vuelos son increíbles, ya que las avionetas están muy bien, pero la altura para ver paisaje, etcétera, siempre es mucho más alta. Entonces, para ver paisaje, etcétera, está muy bien. Pero el helicóptero nos va a permitir recorrer este parque nacional. Haceremos un vuelo desde el aire y podremos ver los animales. Siempre respetándolos nos vamos a poder hacer acercar un poquito más. Entonces, vamos a poder disfrutar de la fauna y del paisaje desde el aire. Y ya, un poquito más tarde, vamos a hacer un safari en 4x4. Este parque, como os decía, hemos ido cuatro veces en los últimos dos años hasta que nos hemos decidido a montarlo todo porque nos ha encantado. Tiene una gran variedad de fauna. Todas las veces que hemos estado hemos podido ver elefante, búfalo, jirafas, leones. Y además, pues una de las partes fuertes que podemos encontrarnos en el safari también en 4x4, sino que son los safaris en barca. Vamos a, en casa, a estar en una isla, entonces vamos a poder recorrer en barca. Y para nosotros este paisaje significa un poco lo que todo el mundo espera ver dentro del delta de Locabango. Quizás un paisaje más abierto, con lo cual nos permite ver fauna. Y vamos a hacer un recorrido también en barca. Ya es el tercero que llevamos. Y bueno, pues en barca vamos a poder disfrutar de grandes manadas de hipopótamos, cocodrilos, elefantes, un poquito, pues toda la fauna que aquí podemos encontrar, pues más ligada al medio fluvial, ¿no? Y ya, bueno, pues como guinda final de nuestra estancia en casa Rupara, tenemos un safari nocturno. De noche, pues todo es un poquito diferente. Los depredadores están más activos. Y bueno, pues con guías especialistas en el camino de retorno vamos a sacar unos focos enormes y vamos a ir descubriendo la sabana. Como os decía, los guías son muy especialistas en esta actividad. Entonces, dependiendo el brillo de los ojos, saben qué animales en cada momento. Es, bueno, una actividad ya para acabar de cerrar, pues esta estancia en el Parque Nacional, que es la gran novedad de este año de nuestra ruta Locabango. Y bueno, tras estos días en casa, vamos a poder camino hacia Catimamulillo. Es una población, pues justo en la puntita de la fanja de Caprivi. Aquí haremos noche y al día siguiente vamos a coger nuestra barca. que nos va a permitir recorrer el río Chove hasta el Parque Nacional de, que lleva el mismo nombre, el Parque Nacional de Chove. Entonces, es una novedad de este año. Es un trayecto larguito en barca, pero que a la vez, pues nos va a permitir disfrutar o llegar de una manera diferente hasta el Parque Nacional. Tranquilamente, navegando a buen ritmo, pues iremos viendo las poblaciones a orillas, iremos viendo pues algunas hipocotamos, podemos ver también búfalos, podemos ver elefantes, es un poquito de safari y ya nos va a dejar en nuestro lodge. O sea, vamos a desembarcar directamente en nuestro alojamiento, que es el Chove Safari Lodge o uno similar en Casane, donde haremos las actividades para explorar el Parque Nacional de Chove. Estos lodges están muy bien, cuentan con todas las comunidades, están justo delante del río. Bueno, aquí tenéis las habitaciones, son espectaculares. Y bueno, pues muy prontito a la mañana siguiente vamos a seguir explorando el Parque Nacional de Chove, que es, como os decía, uno de los grandes parques de África. Las manadas de elefantes son increíbles, están entre las más grandes de África. Y bueno, pues aparte de grandes manadas de elefante, tenemos toda la fauna africana. Os podría poner muchísimas fotos que tenemos, pero bueno, al final si no, esta charla sería larguísima. Pero bueno, os puedo asegurar que este Parque Nacional es increíble. Y además, pues bueno, el río Chove es un poquito el río que da nombre al parque, pero también, como os decía antes, son las fuentes de vida. Entonces también lo vamos a recorrer en barca, porque al haber agua disponible es donde se van a concentrar más un poquito todos los animales. Ya pueden ser animales más de río, como elefantes, búfalos o incluso los cocodrilos. Y bueno, pues ya hemos acabado, podríamos decir, toda la parte del Parque Nacional, pero nos queda uno de los grandes atractivos, el atractivo final del viaje, que son las Cataratas Victoria, que están en Zimbabue. Cruzaremos la frontera con Cataratas pronto por la mañana y, bueno, después de nuestra actividad, por la mañana hacemos el crucero y después vamos a cruzar la frontera. En Cataratas Victoria nos vamos a alojar en el Victoria Force Hotel. Son cinco estrellas. No es tanto por el lujo que tiene, es un hotel que está muy bien, aunque ya tiene unos años, sino porque es un hotel histórico, es de los primeros que abrieron, es colonial. Bueno, el ambiente que se respira, los desayunos, que tenéis alojamiento, desayuno y una de las dos cenas de las dos noches que estamos, una de las dos cenas incluidas en el hotel. Es un hotel, como os decía, increíble por el ambiente que se respira. Y bueno, pues aparte de disfrutar las Cataratas, que son increíbles, no solo llegas a pie y verlas, sino que tienen diferentes caminos, etcétera, etcétera, pues vamos a tener incluidas, por un lado, el vuelo en helicóptero encima de las Cataratas, que las podéis ver desde el aire, con toda la falla, la caída, pensad que hacen un kilómetro de frontal y 110 metros de altura, son increíbles. Podemos elegir, aparte del helicóptero, podéis elegir entre estas dos actividades, que son crucero por la parte de arriba, es decir, desde el crucero no se ven las Cataratas o bajar a los pies de las Cataratas, que bajas en barca, ¿vale? Y está muy bien, se hacen unos rápidos, la bajada es durilla, eso sí, hay que decirlo, que hay que estar un poquito en forma para hacerlo. Y bueno, pues ya, lo que os decía, acabar de disfrutar de las Cataratas porque es un espectáculo de la naturaleza, si no, pues tenéis el mercado local, tenéis un mercado de arte, hay un montón de cosas para hacer para llenar estos dos días, simplemente relajaros tomando un té, un gin tonic, lo que os apetezca en nuestro hotel. Y bueno, pues desde Cataratas-Victoria ya acogeríamos el vuelo de regreso, como os decía, vía Johannesburgo, luego Estambul y luego llegada a España. Os he comentado un poquito del clima, muy buena época para hacer este viaje en grupo, pues desde, os dirías, de junio hasta noviembre está muy bien. Si os gusta el frío y no os gusta el calor, pues yo me iría en julio, agosto. Si queréis algo intermedio, septiembre está muy bien, un poquito más de calor, octubre, ya más calor, pues sería noviembre, pero siempre estamos en época seca, aquí no hay migraciones, los animales están siempre. Si sois ciudadanos o españoles, no hace falta, tenéis pasaporte español, no hace falta hacer ningún visado previo, se hacen todos en la frontera. En cuanto a la moneda, tenemos el RAN sudafricano, que nos sirve para Sudáfrica, para Namibia, en Botsuana se usa la pula, aunque podréis pagar en RANs o incluso en euros, y en Zimbabue hay que llevar dólares. Vacunas obligatorias, para hacer esta ruta no hay ninguna, aunque sí hay que hacer la profilaxia de malaria, es muy recomendable, y además hepatitis, tifos o tétanos. Y bueno, pues aparte de moneda, clima, seguro que tenéis muchas dudas. En la descripción del vídeo os he dejado la ficha técnica, es un documento que editamos nosotros, donde tenéis precio, itinerario, alojamientos, todo, todo lo que os he explicado, pues muy detallado y seguro que un montón de cosas que se me pueden haber olvidado. Y bueno, pues lo último, en caso queréis reservar vuestra plaza, pues simplemente tenéis que seguir un poco estos pasos. Nos contactáis con nosotros, lo mismo que si tenéis cualquier duda, queréis que os procedemos en viaje en detalle, cualquier cosita que os queda, estamos a vuestra disposición para ayudaros, tanto previo al viaje, durante el viaje y pues el viaje. Y bueno, pues eso, si queréis reservar, básicamente tenéis que contactar con nosotros, rellenar un formulario de reserva. Nos lo enviáis y hace un primer pago, un depósito. Una vez esté todo hecho, recibiréis el contrato de viaje combinado para firmar. Unos 30 días antes más o menos se hace el segundo pago y una semana antes os enviamos toda la documentación para realizar vuestro viaje. Y con todo esto creo que no me dejo nada por explicaros. Bueno, sí, os quería comentar, además de la ruta de Locamao clásica, que es esta, tenemos una versión confort, en la cual pues quitamos la noche en la cueva y las noches en los Kananga Camps estos más sencillos y los modificamos por Tented Camps, que son tiendas grandes, con baño dentro o por un lodge, ¿vale? Es una ruta, pues la misma ruta de aventura, con los mismos kilómetros, pero con alojamientos quizá un poquito más cómodos y un poquito más de nivel donde se puede. Pero os digo que esta ruta tiene alojamientos de muchísimo nivel. Para aquellos que queráis ajustar un poco el presupuesto o que os gusten los viajes más aventureros, tenemos también la versión aventura, que tiene casi todas las noches en tienda de campaña. Y si ya queréis hacer la ruta más larga que se puede hacer por la zona, os recomiendo ver el vídeo también de la gran ruta de Locamango. Es una ruta de 28 días, espectacular. La diferencia principal, llegamos a Ciudad del Cabo igual, pero en lugar de volar desde Ciudad del Cabo a Windhoek, se hace este trayecto hasta la zona del desierto, no se llega a Windhoek, se hace por tierra. Entonces esto nos permite ver el Kalahari Transfrontier, que es un parque muy bueno en Sudáfrica donde tenemos los leones de melena negra. Nos permite ver el Fils River Canyon, que es el segundo cañón más largo del mundo después del del Colorado. Y nos permite ver Luderitz, una ciudad colonial de origen alemán, donde tenemos la ciudad fantasma de Kolmansburg. Bueno, son atractivos, que están muy bien para esta ruta de 28 días. Y con esto, pues ya os dejo que se me alarga un poquito más el vídeo de lo que pensaba, son 37 minutos. Muchísimas gracias por escucharme y cualquier duda de verdad, no dudéis en contactar con nosotros. Gracias.